¡Suscríbete! Hicimos una cosa al terminar el último vídeo Que fue dejar La ucayaya Ya que estamos en el templo de las puñetas ucayaya Dejamos a la ucayaya En la sala donde nos quedamos Y me está dando la bienvenida otra vez No sé por qué Oh 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 no Me sale la ucayaya y no el cabezón Vamos a tener que volver a empezar Aquí sí O sea, volver a empezar no Ya me pasé hasta el jefe del medio del templo Voy a volver aquí a ver si por casualidad Dejamos la ucayaya para volver al sitio donde dejamos la ucayaya Ya verás como no se ha guardado O sea, guardarse se guardaría Pero la ucayaya se resetea al reiniciar De hecho aquí ni siquiera me deja usarla Pero vamos Seguro que si la uso me devuelve a la tienda Voy a intentarlo Pero vamos Tenía mis sospechas Pero ya Ahora ya ha quedado claro Y... ¿Quieres volver a la tienda? No, no quiero volver a la tienda Quería que el cabezón de tu hijo Que se quedó O no Quería que tú Que te dejé ahí Te quedaras Te quedaras en la sala que te dejé Hija de puta Desgracia Y yo me sigo tirando Bueno Vamos a tener que volver a recorrernos todas las primeras salas Lo bueno es que como tenemos Las dobles zarpas digamos Que fue lo último que conseguimos Eh... Dios, que viento hace Podremos Podremos avanzar ya por donde antes no podíamos Voy a pasar a todos los enemigos Que al fin y al cabo no me importan Tienes que ponerte las botas Ya no, si eso lo sabemos Eso lo sabemos Lo de las botas y todo eso lo tenemos controlado Otra cosa es que me da pereza Hostia No, 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 no ¿Puedo llegar ahí? No Justo Justo no llega Vale A coger ucayayas Tú Ucayaya Vámonos Menos mal que como he dicho Hoy si... Si vemos que no llegamos Nos podemos alargar un poco más Que yo también Se me olvida que puedo hacer esto ¿Te vas a caer ya? No, 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 no Tú no, Link Vamos a ir avanzando Lo más rápido que podamos Bueno Ya, vale Ucayaya Vamos Voy a pasar de los enemigos Dentro de lo que cae Voy a mirar el mapa Que no recuerdo la verdad Cómo iba de este templo a la mitad A ver Mapa El jefe sabemos que está en el último piso Como no podía ser de otra forma Ni siquiera he llegado a esa sala nunca Sí Ah, vale Recuerdo que en muchas de estas salas Uno de los puentes se rompió Para que solo pudiera pasar cuando tuviera el doble gancho Y el otro sitio directamente solo se podía pasar con el doble gancho No recuerdo cuál era cuál Pero Me parece que ahora que tengo el doble gancho puedo Vaya Aquí Aquí Las enredaderas no se puede utilizar el gancho otra vez A ver, por Dios Ah, pues nada Esperad Utilicemos Esto aquí Ahí está Vale Vamos a ver qué hay por aquí Celestia es un poco rollo Celestia por ahora la verdad es que no No, si es que no me gusta Si es que está lleno de ucayayas Y Y pull-less Eh, 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 eh Me voy a tener que Temiéndolo mucho me voy a tener que cambiar las botas Me voy a tener que poner las botas en lugar del boloncho Porque el boloncho no lo puedo usar mientras estoy utilizando los ganchos La única pega Por lo demás el boloncho es perfecto A ver Vamos a ver A dónde nos lleva esto Por aquí no habíamos ido todavía yo creo Oh, 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 oh Hay un problema Con las botas peso demasiado Quítatelas Puto pájaro No falla A ver Voy a ponerme las botas y luego quitármelas Es más Eh Voy a matar a los pájaros mientras ¿Dónde estás? Quita Vale Solo tienen un toque de arco Lo cual es bueno Los bajos están demasiado altos Hostia, se ve el dragón de fondo Eso es Ah, esa es la torre que se ve en el mapa Uh Pues sí que Tú Bicho Ya has bajado Muere Vale Vámonos de una vez Y quítome las botas Creo que vienen pájaros infinitos Aquí es como un puzzle de tiempo Oh Me lleva el viento Vámonos De una vez A ver A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah, un momento ¿Esta sala? Ah, esta es la que se rompía el suelo y no podía volver Pero esta es la que La que solo podía acceder cuando tenía los doble ganchos ¿Verdad? Y no sé si alguien me dijo en algún comentario que por aquí había un bicho ¿Puede ser? Que había un bicho dorado o luminoso o como se llame ¿No es posible eso? ¿O me lo acabo de inventar? ¿Has intentado combinar las flechas con el fuego? Ah ¿Qué fuego? Spoilers no, por cierto Lo de que es un pájaro gigante ya lo había deducido de todas formas Un momento Esto está bajando, ¿verdad? Vale, sí Está bueno Menos mal Me estoy dando cuenta que puedo fijar el objetivo y el disparo luego Aquí no hay nada más, ¿verdad? No sé que vuelva para atrás Y tampoco Ah, pues me voy a dejar caer Ahora, ¿esto de qué me ha servido? Ah, ahí hay un gancho, vale Luego, recordarme que Cuando terminamos el templo Vuelva a la ciudad A pasarme la prueba esa que necesitaba el doble gancho En el circo ese o lo que fuera A ver, ¿qué hay aquí? ¿Enemigos? Bueno, eso me lo esperaba Uh, qué puntería tienes, Link No, no mires la rupia Tienes cosas más importantes de las que preocuparte Eso es Y flechas Supongo que habrá que usarlas para algo aquí Llámame tonto, pero cuando Cuando te dan flechas es por algo en los cofres Es que no falla Bueno, en los cofres no sé Pero cuando te empiezan a dar flechas por todos lados Es algún puzzle de estos que hay que usar flechas por narices No sé si sea el caso, pero es muy probable Oh no, gelatinas Cuidado Más flechas ¿Veis? Algo pasa con las flechas Va a haber que hacer algo con ellas Lo huelo Vamos a ver qué hay ahí arriba ¿Qué es eso? Ahí hay algo que se mueve Y por abajo había un enemigo Que me lo estaba marcando antes Pero bueno No sé llegar a los sitios Algo falla A ver, voy a probar desde el otro Desde el otro enganche Sigo sin ver ningún sitio al que agarrarme Esto no lo entiendo Ahí abajo hay... Bueno, voy a probar Voy a probar abajo en lugar de arriba Vale, vale Eso era Para eso me han dado flechas Tantas flechas No te muevas Y ahora Seguro que hasta suena No suena a ti Ni, 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 ni Ah, porra Pues nada Vamos a, vamos a Ajá Vale Se abre una puerta Lo de que los ganchos Puedan subir y bajar Es la hostia Eso no... Los del Hegaser No podían, ¿verdad? Subir y bajar O sí O no se usaba nunca Vale Para arriba ¿Qué es esto? Esta parte me marea ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algún spoiler Que por si acaso No voy a mirar Ahora vamos para allá Vale Supongo que es aquí Donde queríamos llegar Y otra gelatina Y eso de ahí No sé qué es Creo que es un cofre Sí Pero estoy seguro Que esto se va a caer Ah, no Ya sé Qué es lo que pasa aquí Podréis pararles Con el arco Sin necesidad De tener que levantarles Con el... No No le... Espérate ¿Le estoy dando? Definitivamente No le estoy dando Ah, tengo que sacar El boomerang otra vez Boomerang... ¿Cuánto tiempo Sin usar? Te cambio por la ucayaya Que al fin y al cabo No me ha servido de nada La cabrona Aquí y fuera A ver si hay algo bueno En el cofre Sí, no Ya estoy utilizando Bomba insectos Todavía no recuerdo Que tenían de especial Pero es evidente Que los voy a tener que utilizar Aquí en algún sitio ¿Tú por qué has respawneado? A ver, explícamelo ¿Podré volver ahí Sin tener que hacer El puzzle de saltos? No ¡No! Le he dado a la A Para que suba más rápido Cago en su padre Vale Vamos otra vez A dar toda la vuelta A ver Los insectos bombas Son los que pueden andar Hasta donde le pones el objetivo Ya lo comprobaré Imagino que tendré tiempo De comprobarlo Porque seguro que dentro De dos o tres salas Como mucho Va a ser obligatorio Utilizar Utilizar El Esa bomba insectos Que me acaban de dar Seguro Lo malo de los celdas Que al fin y al cabo Siempre repiten un patrón Esto es nuevo Lo vas a tener que usar Obligado Y Ese bicho es más grande No me pienso acercar a ti Ya que me han regalado Un montón de flechas Vamos a gastarlas No se está muriendo ¿Verdad? Es inmune ¿A que sí? A ver si lo adivino Tengo que utilizar Ahora las bombas Insecto Vamos a probar El boomerang Ya no creo que lo necesite Tú bicho Tira pa'lante Ah pues no A ver Este no es el típico Que hay que tirarle Una bomba Ah Vaya Y estas bombas No se quedan paradas Ey Hija puta Suelta Ah Solamente tenía que pegarle Una hostia de mierda normal Ah Que tonto Vale Pero ahora mis bombas Insectos No No llevo O sea No las puedo tirar Inmediatamente se ponen En el suelo Los gilipollas A no ser Que justo encima suyo No Vamos a ver Tengo que meter bombas En el sí Eso ya lo sé Pero El problema que tengo Es que mis bombas No las coge en la mano Porque el link es estúpido Me han regalado bombas Insectos Se me ocurre una cosa Comete el boloncho Uy Casi funciona Que te comas el boloncho No, no funciona Porque siguen respawneando estos Aquí no hay bombas normales La cosa O sea que me regalan bombas De las nuevas Y no las puedo utilizar aquí Vaya hijos de puta A ver Voy a volver a ponérmelas Es que en esta parte Tendría que tener ya Tres sacos de bombas Pues Tengo cero Se me ocurre una cosa Utilizar al aukayaya Si no me vuelvo a traicionar Claro Y ver si en la tienda Me venden bombas De verdad No esta mierda O si no Tendré que volver a la ciudad Tendré que volver a la ciudad De A la ciudad Ahora no recuerdo el nombre Porque al carico Ahí venden bombas normales Menos mal Tú Quiero bombas Buenas Tu padre Espérate Que voy a ordenar Mis bombas Vamos Vamos a afuera A ordenar bombas Un momento Eh no Eh no 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 ¿Qué haces aquí? Eh 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 ¿Me cago en tu puta madre? ¿Estúpida aukayaya? ¿Hija de perra? Ala Me cago en la hostia Voy a tener que repetir esto Otra vez más Ala Ya está ordenanizado Vamos a comprar bombas de verdad Pero lo que hay Me he vuelto a traicionar ¿Qué hija de perra? No sabes por la puerta Eh Ya has vuelto No No he vuelto Has vuelto tú Que te había dejado En la sala En la que quería ir Desgracia Ay Dame bombas Vale Bombas de verdad De las que se pueden coger y tirar Y ahora A volverme a patear Todo entero La aukayaya no la vuelvo a usar jamás O sea No Le den por culo a la aukayaya Ahora me tendré que volver a poner Las botas pesadas Para volver a hacer todos los puzzles de antes Que cabrones Pues si que vamos a tardar En el templo este Si Pero no es culpa mía La culpa es de que La aukayaya dice Vale Yo te guardo el sitio Y luego vuelves aquí directamente A no ser que Me de por volver Porque si Al azar Oh Que cabrona Yo es que no me espero esas cosas Macho Uh No Vale Link Guardatelo otra vez Eso no es guardarlo Es que la tienda está fuera del templo Y cuando sale la tienda Estás en el templo Ya Pero es que si no No puedo usar las bombas En ningún puto lado A ver Uh Calle allá afuera Y ya me he vuelto a equivocar Porque no me equipo los ganchos En el B todavía Vamos De una vez De verdad que Madre mía Tendría La aukayaya Tendría que funcionar mejor O sea Esa mierda De que ahí Fuera de la casa Sea Fuera de la tienda Sea ya Como dentro del templo Pero de todas formas Si vuelves Dentro del templo ¿Por qué vuelve la aukayaya Hacia ti? Es que es una cosa Que me Toca un poco las narices Tendría que ponerte Alguna opción Eh ¿Quieres Recuperar la aukayaya O quieres que Que venga Y digas Quieres que vuelva Hacia donde estaba O quieres que me quede Es que no se Quita El El sentido Para el que han metido La aukayaya Lo pierdo un poco Si pueden pasar Cosas así No lo se Estúpido viento Vale De verdad Uff Que contento me tiene El aukayaya A ver si Por lo que sea Podemos Enfadar al dragón Y que le prenda fuego A la aldea O algo Yo creo que sería una victoria Para todos Que le prenda fuego Y luego ya Lo matamos Sin prisa ¿Por qué no llegas? Ahí De vez en cuando Da lag Puede ser La verdad es que no estoy seguro ¿Por qué? Porque por una vez Por una vez Y sin que sirva de precedente Me está diciendo a mí Que me va bien El live stream Puede ser vuestra conexión O no estoy muy seguro La verdad De todas formas A ver si para el próximo día Me puedo poner un cable En el ordenador Y entonces seguro Que Que no se corta nada A ver ¿Dónde mierdas? Ah vale Ya recuerdo donde estoy Así podemos avanzar un poco Pero de verdad Es un movimiento Muy guarro Lo de las Bukayayas Ajá No llego Eh Tenía que dejarme caer aquí Tal vez Bueno Quitarme un poco de vida Sí Era por aquí abajo Vale Vale Ya lo recuerdo Vamos a ver Que dicen Borai El otro saco Está en la región De los Zora Los saco Ya los Ah ya recuerdo Que tiene que hacer Aquí bajar Los sacos Ya los buscaré Más tarde Al fin y al cabo A no ser que Luego Que es probable Me hagan utilizar Los bichos Los bichos bomba esos Que espero Que si hay que usarlos Vuelvan a ponerlos En algún sitio Para coger Porque si no Va a ser imposible Eh Ya iré a coger Los sacos De las bombas Porque Aunque bueno Yo creo que se puede pasar Sin sacos De alguna forma A ver O sea Que has vuelto A respawnear No bicho Me parece Perfecto Ah Vale Ahí va Perfecto ¿Ves? Así facilísimo Sin tener los bichos bomba Esos de los cojones Ahora seguro que lo siguiente es Mete un bicho bomba Aquí Y entonces Sí que me joderé Ahora A esto lo he matado Para nada Simplemente para que no moleste Si intento Hacer el puzzle Mierda Podría haber pasado de él Seguramente ¿Verdad? Hostia ¿Dónde tengo que ir? Ahí Vale No te vuelvas a subir Está Uy Está un poco Precaria la cosa Tu 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 Perfecto Flechas ¿Eh? Y además te lo hice Utilizar para atacar Sin peligro A los enemigos alejados Como ese Vale Vamos a ver Vamos a ver Que hay por ahí Sube No puedo subir Ah bueno Pues nada Es curioso Le cambia la animación Si tiene app Para apoyarse El link o no Es un detalle interesante Mira Cambia Cambia la animación Bueno No se nota Se nota un salto Eso Vale no Pensaba que cambiaba Pero no Es la misma animación Pero se nota un salto Entre donde sí Y donde no hay Que te creas Que no te había visto Si te he intentado tirar flechas De hace media hora Tres piezas Tirando Ahí A ver Eh ¿A dónde voy ahora? Lo malo de los monumentos Puzzle estos Es que no sé A dónde coño Se supone que tengo que ir Ah Por ahí he subido Tendré Me van a dar la vuelta Por atrás Supongo No lo sé Para arriba Si no ya Para arriba Sé que tengo que ir Pero lo que no sé Es por dónde Vamos Eh Te has emocionado Vamos a ver Pensando Con cabeza Eh Ah Ah Hay ganchos Vale 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 No los había visto Estaba concentrado Matando enemigos Ahí arriba Vale Vamos a ver Hay un enemigo Con el que juraría Que me tengo que enfrentar No sé por qué Tal vez porque está Campeando El medio Donde voy a caer Y ya está Esta plataforma Solo sirve Para ir Hacia esa Bueno vale Voy para allá Espérate un momento Vamos a A ver Link He pulsado la B Eso es para que No es para que Salgas dando para adelante Podemos joderle El plan Sí Jódete pringao ¿Qué te pensabas? Que iba a caer en tu trampa No Ven No Muérete Muérete ya No me apetece Luchar contra ti No sé como te lo digo Muérete Le pica el culo Pero no se muere Esto no vale Tendríamos que poder Planificar la batalla Con antelación Como él Mira el cuento Que le echa Pero no se muere El desgraciado Ahora Creo que no ha servido De nada Pero He gastado 12 flechas No está mal Van a tirarme Vale No ha sido una buena idea Eh tú Te podías morir Cuando yo te digo Que te mueras ¿No? Toma por culo Oye que guay ha quedado Ahora si puedes guardar La espada Bien En forma guay Mejor O sea que luego Al mover Al mover el mando A pegar unos pedazos Al aire Pero bueno Esperaba que hubiera Baldosas de estas falsas Pero no Hay plantas de mierda A ver Un corazón ¿Quién me da un corazón? ¿Quién me da un corazón? Tú no vas a dar un corazón O tal vez sí 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 que me lo ha dado Vale Esta sala Aja Entiendo Ah Son plantas de las que se mueven Vale Pues está claro Lo que hay que hacer En el Skyward Sword Ya hubo que hacerlo Varias veces De hecho Para ir a coger La carta de navegación Esa No había que hacer Nada más que otra cosa ¿Puedo agarrarme directamente? Tengo que esperar a que Perfecto Al fin y al cabo En esta plataforma Aquí abajo Creo que no hay nada De interés Intentar no decir Spoilers en el chat No me he dado cuenta De si habéis dicho Aquí en spoilers Pero No digáis spoilers No digáis spoilers Porque Porque eso No quiero enterarme De los spoilers Quiero verlo Es la primera vez Que estoy jugando al juego Así que Así que guardaros Los spoilers Mejor Ahí No me he fijado Había algo ahí Interesante Nah Hijo de Ah Quería adelantarme A él bajando Pero no he podido A ver Voy a matar al dinosaurio Esto del Mario World Hostia macho tan grande Y tiene media hostia A ver ¿Dónde tenemos que ir? Sube para arriba Link Es que En serio A veces Le das hacia al lado Y va para arriba O sea Le das hacia arriba Y va para el lado Y al revés Vamos a matar A las arañitas Es que digo Puedo pasar de la araña Si me tiro Lo suficientemente arriba Con el gancho Pero si pasa de mi Dame la rupia Pero si luego En lugar de irse para arriba Se va para el lado Veamos Tiene que haber alguna forma De llegar hasta allí Directamente Hay un fantasma ahí O sea Ahí A esa isla De ahí Se puede llegar Seguro Voy a ver Si puedo agarrar A la planta Si se acerca De alguna vez Vamos Se está moviendo Si quiera Cualquiera diría Que se está acercando Pero yo no veo Eso no se está moviendo Me está trolleando ¿Verdad? Eso está parado A ver Ahora tú Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Bueno Vamos a ver Uh Cuidado No No mires a la otra Eso es ¿Haces que quieres mirar atrás Y se pone a apuntar Desde súper lejos A las cosas? Hay enemigos Allá abajo Un cofre Y poco más Vale Estoy al otro lado Donde empecé Y hay una puerta Uff Casi la lío Si me tiro abajo De todas formas No pasa nada Porque puedo volver Con la planta Imagino Pero vamos a ver Que hay aquí Vamos a ver Que hay aquí Primero A ver Amén Yo, soy yo Como ya ¡Adiós! Amén 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 Amén